Fijaos bien en mí, este cuerpo tan sabrosón No hay quien pueda meterlo en prisión, chim chiquipón, chim chiquipón Pasamos de la ley, de los kikis yo soy el rey Soy rumero y también matilo, chim chiquipón, chim chiquipón Aunque la pasta que cogí yo la escondí en mi cortijo Pero nanay, no me trincáis Soy insolento y no poseo a mi nombre ni un botijo Soy un banquero, bananero Hay que aprender de mí, llevo vivo en la sangre, sí Y yo nunca entraré en la prisión, chim chiquipón, chim chiquipón Que no ha nacido el juez, que me encierra ni alguna vez Con salero me quedo el bastón, chim chiquipón, chim chiquipón Que bien se lo ha contado, maripón que espabilado Te libraste por la casa Si señorita ya lo ven, felizmente aún hay clase Si es la verdad, qué más me da Si alguien afana una manzana que se pudra en la cárcel Mil millones, eso no está Tengo más peligro que un ladrón de gallina Y ese cuerpo no va a la prisión, chim chiquipón, chim chiquipón Aunque estuve en un tris, con más trucos que tamarí Me he escurrido mejor que el jabón, chim chiquipón, chim chiquipón Me he vuelto a escaquear, soy tremendo pa' vacilar Escapándome del chaparrón, chim chiquipón, chim chiquipón Con las maracas y el bailongo, eso va a salir redondos Cuando vais, no me trincáis Y la hipoteca de mi rancho, para la fiaza y tan pancho Soy un banquero, sandunguero Mi inventa es cosa, ese nene no tiene igual Insolvente, rumbero y bilibón, chim chiquipón, chim chiquipón Y queda demostrado, que a la cárcel van los pringados Sin dinero y sin educación, chim chiquipón, chim chiquipón ¿Qué goles has marcao? En la prórroga te has librao Por el morro, vaya zorro Con mis maracas y mi ritmo, que a la audiencia contamina Me libraré, no brincaré He asegurado al señor juez, que ya diga no pago, mira, se lo ha creído Fíjate De momento me he librao, que me quiten lo bailao No hay quien pueda endiñarme el marrón, chim chiquipón, chim chiquipón Me río, deja nene del tribunal Y de paso me llevo el pastón, chim chiquipón, chim chiquipón Mi nena es colosal, ese nene no tiene igual Macarreta, cachondo y burlón, chim chiquipón, chim chiquipón No hay quien me pique a mí, y me encanta tener así La justicia bailando a mí, son chim chiquipón, chim chiquipón